Un sismo de 4.6 grados se sintió la madrugada de este viernes 17 de abril en buena parte de la región brunca de Costa Rica. El movimiento tuvo el epicentro 13 kilómetros al este de Puerto Quepos. Según el dato de la Red Sismológica Nacional, se produjo a las 3.34 de la madrugada. Otros datos indican que este temblor tuvo una profundidad de 59 kilómetros y el origen, según los expertos, fue por subducción de la placa del coco, deformación de la placa profundidad intermedia.